Las selecciones oaxaqueñas de deportistas que participan en el Nacional Juvenil y la Olimpíada Nacional 2016 siguen cosechando medallas y refrendan las buenas actuaciones que han tenido en las elecciones previas de este certamen. El Nacional Juvenil 2016 se está realizando en Baja California del 2 al 26 de julio y Oaxaca ha obtenido hasta este día un total de seis medallas, dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Las precios doradas fueron para Ramón Flores Cabrera del Judo en la categoría 90 kilogramos y para Gabriel Zarate Escobar de Atletismo en la prueba de lanzamiento de jabalina. Por su parte, las medallas de plata son para Isabel Aguilar Santiago de Atletismo en la prueba de 5.000 metros planos y para Kevin Murcio Díaz Naranjo de Taekwondo en la categoría menos 74 kilogramos, mientras que las medallas de bronce son para Francisco Feria Lorenzo de Taekwondo en la modalidad freestyle y Mariana Roviriza Morales de Taekwondo en la categoría menos 67 kilogramos. Por su parte, la Olimpíada Nacional 2016 está dividida en varias sedes. En este momento, la Olimpíada se encuentra en Guerrero. Con las disciplinas de triatlón, voleibol de playa, tenis y ajedrez, Oaxaca ha obtenido un total de cuatro medallas, dos de oro y dos de plata. Los campeonatos nacionales los obtuvieron Cecilia Ramírez a la vez de triatlón en la prueba de supersprint. Así también, este atleta obtuvo la medalla de plata en la prueba de triatlón. Por su parte, Ricardo Morales Vázquez se hizo acreedor de la medalla de oro en triatlón en la modalidad del supersprint. Finalmente, el equipo de triatlón integrado por Cecilia Ramírez a la vez, Ricardo Morales Vázquez, Dacia Martínez Díaz y Diego Hurtado Martínez obtuvieron la medalla de plata en la prueba de relevo mixto 99-2002 para MDM Deportes.